A Fernan Faerro nos sancionaron con tres partidos por morder al defensa del Santos y vamos a tener la imagen Alvin Bennett, el tribunal disciplinario revisó de forma exhaustiva el video por petición de los caribeños y actuó de oficio, los florences perderán a Faerro para enfrentar a la Juelense mañana, a Cartaginés la otra semana y posteriormente también al Deportivo Zapriza a los tres rivales directos. En menos de cinco partidos el nuevo zaguero florence ya recibió una sanción y se vio pues envuelto en esta polémica. La semana pasada aruñó en el cuello al delantero de Grecia Fernando Lesme. Otros jugadores sancionados tras la sexta fecha fueron Juan Diego Madrigal de Santos y Jurguín Román de San Carlos por expulsiones.